Un chofer y una mujer murieron trágicamente la mañana del 9 de marzo al volcar la pesada unidad y caer a un barranco de varios metros en el kilómetro 38 de la autopista Rayón Valles, en las inmediaciones de la caseta de cobro del municipio de Tamasopo. El accidente se registró alrededor de las 05 horas del miércoles, de acuerdo al reporte hecho a los cuerpos de emergencias. La pesada unidad que transportaba un cargamento de pedacería de aluminio, es propiedad de la empresa Multimodal, transitaba con dirección a Valles, pero al parecer a causa de la velocidad inmoderada, se salió del pavimento y después de chocar contra el barandal de contención, se volcó y cayó a un voladero donde se destrozó por completo, muriendo el conductor y una joven que viajaba de copiloto. El operador fue identificado como Gilberto Gil Castillo, mientras que su acompañante hasta ayer aún no estaba identificada. Elementos de la Fiscalía General del Estado y personal de servicios periciales se presentaron al lugar para tomar conocimientos y ordenar el levantamiento de los cuerpos de las víctimas, los cuales fueron llevados al servicio médico legal para los trámites correspondientes. El mañana Multimedios ¡America! ¡Gracias! 然